Una jotica, la jota de la perra parda Voy a abrirte el culo con milicia extrema Yo para tu putis tengo que ir a crema Crema pescosa, crema calentita, crema de chorrea Yo por tu maridita Me he comido, yeña, te llevo de juerga Para no perderte con femenina Haber jugado de meredro, mira mis pelotas Como se venían muertando la jota A la jota jota de la perra parda Se la venía con corte y se la sacan larga Con la perra parda y a la jota jota Mábe la polla hasta la última gota A la perra parda A la jota jota de la perra parda Se la venía con corte y se la sacan larga Con la perra parda y a la jota jota Mábe la polla hasta la última gota Si, 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 chupa, chupa Tengo que ser?, Tengo polona, bueno, meto de estas caídas Mentar bastanho, ndes, restauradas, cob�intestYa No sé, me he tomado cosas como tus perseguidores Que son del tamaño de un par de cojones Venga, cua la lucha, te Shouta, cyen, barrioria Tues carnaño, desviño, amén, en el lotus Y no sé, chapor, si, no séjes, no sacan largura Como se merean bailando la jota Perra, perra, parda, mira mis dos huevos Mira a esta jota como los mereo Perra, perra, parda, mira mis pelotas Como se merean bailando la jota Perra, perra, parda, mira mis dos huevos Bailando a esta jota como los mereo